No, Olivia Valer es un nuevo espacio único y muy exclusivo. Tenemos Olivia aquí al lado, con lo cual ella misma nos lo va a definir y nos va a contar cuáles son las características y que, bueno, prácticamente ya podemos decir que está abierto, aunque sí que faltan algunos retoquitos ya para poner la puesta a punto, ¿no, Olivia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué bonito esto, fíjate, un espacio que nos ha sorprendido porque además lo ha llevado muy en secreto. Hasta hace poco, que te hemos visto en la Feria de Marbella, nos dijiste algo, pero no, no habías definido nada de este enclave. Me gustaría que me lo definieras y me cuentes cómo ha sido todo este proyecto y esta iniciativa. Tú sabes que este proyecto es un proyecto de mi hijo con tres socios jóvenes y por eso no me he metido demasiado en este proyecto porque yo creo que en un momento los niños deben crecer y dejarles por ellos mismos desarrollarse. Y eso es la primera vez que yo vengo desde que han empezado la obra y yo soy totalmente fascinada. En muy poca ocasión he visto una cosa tan excepcional, tan lujosa, tan chic y con esta vista de la montaña y todo, me parece una cosa extraordinaria. Estoy muy feliz. Pero esta finca tiene una historia, que me gustaría también que me contara la historia de esta finca, que no sé cuántos metros tiene, ahora si sabes los metros que tiene esta finca. Sí, hay tres hectáreas que estaba en la casa del médico del rey Fat, que estaba en su casa personal y que estaba a la venta hace mucho tiempo. Y nosotros estábamos muy felices de poder hacer algo porque estábamos buscando hacer una cosa de día desde muchos años, entre playas y al final hemos decidido de buscar agua en la montaña y por eso se llama Nao, que vale decir agua en vietnamí. Y yo encuentro que el lugar es fascinante y me han contado, lo vamos a ver más tarde, que en la noche las luces es algo de impresionante. Y estos chicos son los jóvenes que están socios de Arno y que han puesto su dinero, su corazón, su trabajo y muchas cosas y muchas, muchas ilusiones. Y para mí yo creo que eso es muy, muy bonito. ¿Cómo será pasar un día aquí en Naos? Yo sé que eso, la única cosa que yo he podido ver y vigilar es la cocina y la carta. Tú sabes que yo soy una loca de cocina, que adoro comer, se ve con el peso que tengo, que soy más de carne que hueso, pero eso se come muy bien. La carta es muy interesante, muy original, se puede comer por almorzar y yo pienso también que por las cenas va a estar una cosa muy, muy, muy exclusiva e interesante porque es un lugar muy, muy particular. ¿Qué piensas tú? A mí me ha encantado y eso que todavía, bueno, pues quedan perfiles, pero por ejemplo, tema de actuaciones. ¿Vamos a tener actuaciones en vivo y en directo todos los días? Sí, sí, va a haber todos los días atracciones, desfiles de moda, es el lugar in, el lugar in de Marbella que va a tener mucha, mucha peps, mucho chic, mucha locura y yo pienso que va a estar el lugar donde tú debes encontrarte cuando tú estás con amigos para venir a pasar un momento para almorzar, para tomar sol. Que yo he visto que hay muchas cosas muy originales, que hay camas con sombrillas que giran automáticamente con el sol. Hay muchas cosas nuevas y yo creo que el arquitecto que es David Ayer Lata, que ha hecho la arquitectura, es considerado como uno de los más importantes del mundo y de España. Es el padre de Lío, es el padre del Hotel Divino en Ibiza, de todos los lugares que son top, top mundial y lo hemos elegido para hacer este proyecto. ¿Olivia, esto va a permanecer abierto todo el año o solamente la temporada de verano, la temporada estival? ¿Cómo va a ser la temporada? Yo pienso que va a durar más que la temporada porque es un lugar que nosotros en Marbella tenemos un clima muy particular y yo pienso que en octubre si hay buen tiempo tú puedes tomar unas copas y cenar aquí muy fácilmente. Yo pienso que seguramente se va a estar abierto casi todo el año, excepto los dos meses de invierno duro con la lluvia, el resto del año yo creo que va. Bueno, también hay que pensar que habéis dado muchos puestos de trabajo porque vemos muchísimo personal y son puestos de trabajo también para la ciudad, con lo cual es muy importante destacarlo. Sí, seguramente y además todas las sociedades que han hecho las obras son sociedades de constructores de Marbella y toda la gente que ha participado son trabajadores de Marbella, son artesanos, son sociedades de construcción, carpinteros, todo se ha hecho en Marbella. Bueno, también tenemos que preguntarte, Olivia, si cómo lo vaya a enfocar, ¿hay que hacerse socio para venir a Nao o es un precio? ¿Cómo será poder estar aquí, disfrutar de este privilegio? ¿Hay que ser socio para poder entrar? No, tú sabes que en Marbella es muy difícil porque tenemos una clientela de extranjeros que vienen por ocho días o pince días y que les gustaría disfrutar de este tipo de lugar. No, yo creo que va a estar un lugar un poco exclusivo, pero no privado para nada, porque es un lugar para que todo el mundo le pueda pasar bien y disfrutar cenando, tomando una copa, almorzando, tomando sol, pero no puede ser totalmente privada con una tarjeta de miembros porque va a haber una base de toda la vida en Marbella, pero si te gusta que el lugar sea muy de moda, hay que aceptar a todos los extranjeros que son aquí en vacaciones y que les gustan. Es para la gente que quiere disfrutar y yo creo que las fiestas con el champán y todo, le hemos hecho un poco para rivalizar con Saint-Tropez y con Ibiza, porque soy harta de escuchar a mis amigos decir, sí, pero en Ibiza hay, por ejemplo, Ushuaia o en Saint-Tropez. Porque hay, yo creo que este lugar faltaba en Marbella y por eso yo creo que los chicos lo han inventado. Y Olivia, una última pregunta, el tema de aparcamiento, ¿habrá un guardacoche para, por ejemplo, venimos aquí a disfrutar de este espacio? ¿Habrá un aparcacoche? Por supuesto, hay un gran parking que por el momento está lleno de los camiones que están trayendo muchos muebles porque hemos decidido de abrir el 14, pero estaba justo, justo porque faltan muchas cosas, pero había que dar una fecha y estamos aquí. Es cumplido, ¿no? Es una fecha muy bonita que ahora son las virgen del Carmen, viene mucha gente. Con lo que acabo, bueno, darte la enhorabuena, Olivia, y realmente, bueno, pues fantástico, ya se puede disfrutar de este espacio y, bueno, estamos encantados de estar. Felicidades. Muchísimas gracias.